Mientras en el sur lograron talar un árbol, en Caracolí una heroína del medio ambiente se opuso a las motosierras devastadoras de árboles. Allí no lograron tumbar una especie que data de más de 20 años. Tremenda discusión se centró en la urbanización Caracolí al noroccidente de Buga, por la tala de un árbol que desde hace más de 30 años ha venido brindando frescura y compañía a los moradores e invasores de un lote que en otra hora fue de bosque. Lo que pasa es que la gente dice que el palo le están haciendo perjuicio, el palo no está haciendo ningún perjuicio porque es un palo de Samán. El palo de Samán echa las raíces alrededor de su palo para que lo alza, pero en las puntas se entierran y la gente dice que no, que le van a tumbar la casa, porque no podan los otros palos que realmente es este, o porque no hablan para que limpien esa sequía que está tan cochina. Los obreros contratados por la entidad ambiental para llevar a cabo la erradicación del árbol que en buen estado y sano se encuentra, debieron bajarse de lo alto y con ello sus herramientas, pues algunos pocos de esta comunidad se opusieron a la tala. Pero para cortar un palo de Samán, que desde que hicieron las casas de Caracolí está el palo ahí, pero que no, que les estorba, que les hace mucho mugre y que yo no veo qué perjuicio está haciendo el árbol. Aunque según cuentas fue un solo vecino el que solicitó la erradicación del árbol, aludiendo que le está causando inconvenientes en el inmueble, los vecinos lamentaron este hecho, ya que fue él quien invadió su territorio y ahora quiere apropiarse cortándole. Yo sí, yo por mi parte yo no voy a dejar que corten el palo, por aquí no hay nadie, nadie habla, nadie tiene boca, todo el mundo, ay qué pesar del palo, qué pesar del palo, pero nadie dice nada, pero yo no lo voy a dejar cortar. La dama se armó de valor, de voluntad y con documentos en mano, indicó que se oponía a esta acción y que prefiere dar su vida atada al árbol antes que verlo declinar.